Presentamos, entrevista. Pero sí quisiera conocer cuál es su posición, porque ayer usted fue nombrado por el tema, por el candidato a la presidencia de la República de UNES, Andrés Arauz, por el tema de la dolarización. Usted es partidario de una desdolarización, señaló, ¿es cierto esto? Gracias, Javier. No puedo entender ni comprender cómo un aspirante a la presidencia del Ecuador, a la más alta magistratura que existe en el Estado ecuatoriano, pretenda endilgar a terceros su responsabilidad. Los hombres de bien, los varones, asumen las responsabilidades como tales. Si él en su momento estuvo en contra de la dolarización, si juzgó que la dolarización no fue correcta y planteó la desdolarización y planteó una salida del dólar amigable como está publicada en sus redes sociales, lo que tenía que haber hecho como varón, como hombre de bien, es decir, yo dije esto, no estoy de acuerdo ahora y ahora estoy a favor de la dolarización. Quiero sacar de contexto en una discusión de la Comisión de Desarrollo Económico, una mesa técnica, de hace un año, Javier, del primero de abril del año 2020, cuando el exgerente del Banco Central, Ramiro Galarza, habló y planteó la salida del dólar, del dólar, desdolarizar al país debido a la grave crisis económica que enfrentaba el país por la pandemia y traerlo un año después, sacada de contexto para endilgar a una tercera persona. Su responsabilidad no es de un hombre de bien y menos de un varón que aspira a ser presidente del Ecuador. Aclarado entonces la posición suya frente a lo que se mencionó en ese debate presidencial por parte de ese candidato. Y la siguiente inquietud es este tema de haberse negado la consulta popular a las reformas constitucionales de aquella comisión de institucionalidad del país. ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿No desean dar paso a estas reformas o no se cumplieron con ciertos requisitos? Entonces, mire Javier, este es un tema de fondo, grave, muy grave lo que ha ocurrido, porque la participación ciudadana no les gustaba cuando ellos manejaban el Consejo de Participación Ciudadana y nombraban, me refiero al correísmo y al morenismo, y ellos manejaban a su antojo el contralor, el fiscal, el procurador, los superintendentes. Esa participación ciudadana que dependía directamente de Carondelet, esa les gusta. Pero la participación ciudadana que viene del pueblo, que es una consulta popular al soberano, para decidir su futuro, esa no les gusta. Eso se llama democracia participativa. Esa democracia participativa está en la Constitución, es legal, es jurídico, es constitucional. Y eso le han negado al pueblo ecuatoriano. Ahora, reformas importantes, pero ¿por qué votaron así? Mire usted, votan en contra de reducir el tamaño de la Asamblea. Votan en contra de fortalecer la fiscalía en la lucha contra la corrupción. Votan en contra, no, votan en contra, escúcheme bien Javier, para que los funcionarios envueltos y sancionados con sentencia ejecutoriada en casos de corrupción no ocupen cargos públicos o votan en contra. Es decir, votan a favor de que los corruptos vuelvan a ocupar cargos públicos. ¿Y sabe quiénes votaron? ¿Quiénes? El correísmo y el morenismo. ¿O sea, se hubieron? Los hermanos se volvieron a encontrar, se perdonaron, y después de tres años se abrazaron y votaron juntos en contra del pueblo ecuatoriano. Por eso es que el pueblo ecuatoriano tiene poca credibilidad de la Asamblea. ¿Por uno marchan todos? La Asamblea tiene sus problemas, ¿no es cierto? La Asamblea está representada toda la clase política del Ecuador. Los asambleístas están ahí por el voto popular. Por esa razón ahora hay que votar bien. Se llenan la boca de que van a combatir la corrupción, y sin embargo votan en contra de estas reformas para combatir la corrupción. Entonces aquí lo que se tiene que responsabilizar es cada quien de su votación. Nosotros nos responsabilizamos de la nuestra, que fue a favor de las reformas. De hecho, algunos miembros o integrantes de esa comisión de institucionalidad, de buscar la reinstitucionalización del país, han planteado, plantearán o consultarán ante la Corte Constitucional este tema. ¿Cree que ese es el otro camino entonces, asambleísta? Hay varios caminos. Uno es ese, que es correcto, que el Comité Cívico por la Institucionalidad del país proceda, vaya a la Corte Constitucional. El otro camino es que esto venga con un proyecto de ley presentado por un asambleísta o varios asambleístas, para que dentro de la Constitución y la ley se plantee una reforma constitucional en el transcurso de la discusión, en el transcurso de un año. Pero negarle, Javier, en referéndum, en el voto popular, una consulta al pueblo ecuatoriano, no tiene presentación. Lo que refleja entonces, la política no permite el desarrollo del país. Se van en contra del pueblo. Se olvidaron que el que manda es el soberano, el que manda es el pueblo, el mandante es el soberano. Así es que se olvidaron de eso. Se olvidaron que ya hubo una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano votó. ¿Por qué votó? Por dos cosas votó. Por la extinción del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy votaron en contra de eso. ¿Y por qué más votó el pueblo ecuatoriano? Para que los corruptos no vuelvan a ocupar cargo público. Votaron en contra de eso. Entonces, nadie les entiende, mi querido Javier. Pero el pueblo ecuatoriano es sabio. El pueblo ecuatoriano sí sabe quién anda en esta jugarreta. Y por esa razón le castigará en las urnas el próximo 11 de abril. Tema de vacunación. La lista, aparecen unos, aparecen otros. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud, en esta política que debe ser la más transparente en una época tan crítica? Javier, es una vergüenza. No hay gobierno, no hay rumbo, no hay institucionalidad en el país. Aquí no puede haber favores. ¿A quién toca vacunar? A los médicos, paramédicos, a los de primera línea. Vacune a los médicos, paramédicos a la primera línea. Ahora toca vacunar a la tercera edad. Vacune a los viejitos de 85, de 80, de 75, de 70. Vaya vacunando al pueblo. Aquí no puede haber privilegios. Aquí hay que hacer fila. Y cuando le toque, vacúnese, Javier. Pero usted no puede saltarse a nadie. Porque al final del día hay muchos ciudadanos, muchos ecuatorianos, que por su edad o por su salud o por estar trabajando en la primera línea, están antes que usted. Y por lo tanto, pues, eso tiene que ser respetado. Así es que es lamentable este desorden que existe en el Ecuador. Estas irregularidades en el proceso de vacunación conllevan a, no sé si todavía, insistir en ese juicio político al ex ministro de Salud. El juicio político está planteado. Pero es un juicio político vergonzoso, Javier. Vergonzoso, que no tiene presentación. Yo creo que más que el juicio político, está ya la conciencia ciudadana que ya censuró al ministro por todo lo que está pasando en el Ecuador. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Javier, un abrazo. Gracias. César Rón, asambleísta social cristiano sobre algunos temas legislativos. Vamos con más noticias.